La mañana con 20 minutos, seguimos aquí en Ampliación de Noticias, Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y bueno, vamos a entrar al tema de fondo, al tema político, judicial y también en el ámbito, digamos, congresal. ¿Cuáles son las reacciones en relación a estas investigaciones que se han abierto al actual Jefe de Estado? En dos casos específicos, en realidad en tres, ¿no? Uno es, como decía bien Fernando, el escándalo swing, y ya pasó eso a otro nivel, pero luego han aparecido dos acusaciones sumamente graves de supuesta recepción de comisión de Coima en dos obras, una que tiene que ver con las dos Lomas de Hilo, cuando era gobernador de Moquegua, con la empresa Obrainsa, y la otra con la empresa constructora Ixa e Incot, que tiene que ver con el Hospital Regional de Moquegua. Que recordemos, en el caso del Hospital Regional de Moquegua, también versiones periodísticas habían señalado que había presuntas irregularidades. Pero, ¿cuál es la reacción del Congreso? Estamos en comunicación con Carlos Almeri, que es presidente de la Comisión Especial, que justamente investiga los presuntos actos de corrupción del llamado Club de la Construcción. Ayer yo conversaba con el coordinador de los fiscales anticorrupción, el doctor Omar Ratello, y señalaba que precisamente en el caso del Club de la Construcción había el caso Lava Jato, que estaba viendo todo lo vinculado a las empresas Odebrecht, y otros casos vinculados al Club de la Construcción. Congresista Almeri, muy bienvenido a Ampliación de Noticias. Señora Mónica, muy buenos días, Fernando Carlos. A ver, hasta el momento ustedes, ¿hasta dónde han llegado en la investigación, y en qué circunstancia entraría a tallar estas nuevas revelaciones respecto al actual presidente Vizcarra, antes gobernador de Moquegua? Sí, en principio la Comisión Investigadora se creó ya hace dos meses, se instaló la semana pasada, hemos pedido el deslacrado ya de la documentación, del Lava Jato, para que nos sirva como insumo y hacer una investigación rápida. Pero hay congresistas, entiendo que van a plantear también que sea un punto de agenda inmediato el tema Obrainza-Astaldi y el tema del Hospital de Moquegua, dada la situación que hemos venido viendo a través de los medios de comunicación. ¿Y usted qué piensa? ¿Debería incluirse inmediatamente o debería tener, digamos, una investigación por separado dentro del Congreso? Mire, nosotros, y en lo personal, yo como presidente de la Comisión, pienso que este es un tema de necesidad pública, dada la situación de tres aspirantes a colaboración eficaz que han salido, porque era uno hasta la semana pasada, pero ahora hay tres que señalan temas puntuales, lo cual ya dice que podría haber una situación muy grave, de parte del señor Martín Vizcarra, quien no ha sido coherente en todas sus declaraciones, he estado viendo sus declaraciones y realmente no entiendo cómo un presidente de la República puede tener tantas incoherencias cuando hagan declaraciones de tal tipo, de tal naturaleza. Señor Almeri, parece que ya tiene una opinión formada usted antes de que comiencen las investigaciones, ¿no? No, esto es una apreciación subjetiva, yo no estoy haciendo ningún adelanto de opinión. Bueno, pero no puedo decir que lo considera incoherente, si usted considera incoherente lo que ha dicho hasta ahora y se basa en declaraciones hechas por el presidente de la República y tiene un juicio sobre lo que está diciendo para defenderse, es que ya tiene una opinión formada, por favor. No, 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 no es así, perdónenme, perdónenme, Fernando, pero no es así. Lo que me está preguntando la señora Mónica Delta es cuál es mi parecer, cuál es mi posición, y otra cosa es adelantar una opinión. Lo que nosotros vamos a hacer es investigar, investigar ante las evidencias que están saliendo, porque ustedes los medios de comunicación son los que nos proveen, y a través de sus interrogatorios televisivos, obviamente tenemos una posición que tomar, porque somos, en mi caso, yo ya tengo experiencia, tengo 30 años de abogado, y puedo entender fácilmente cuál es una posición coherente o incoherente sin adelantar un juicio. Pero más allá de las entrevistas periodísticas, más allá de las investigaciones periodísticas, o sea, el trabajo lo tiene que hacer, digamos, la fiscalía, y lo que se tiene que buscar son, digamos, no solamente los indicios, sino la comprobación del hecho, ¿no? Y en ese sentido, el Congreso, que si bien tiene un tinte político en la apreciación de estas circunstancias, más aún cuando estamos dentro de un proceso electoral, tendrá, pues, una mirada, ojalá, lo más objetiva posible para poder llegar a la verdad, que es lo que quieren todos los peruanos, ¿no? Así es, señora Mónica. Mire, nosotros no podemos renunciar a nuestro trabajo de control político, y eso está claro. La misma Constitución y el reglamento del Congreso lo establecen. Entonces, no podemos renunciar a un tema de tanta importancia, y más aún cuando el presidente Vizcarra, no olvidemos, permanentemente acusa al Congreso. Ayer de nuevo volvió a decir que queremos quedarnos en el Congreso, que queremos postergar las elecciones. O sea, tiene una actitud ya contraria. Pero han querido vacarlo hace poco, ¿no? O sea, ¿podrían volver a querer vacarlo? No, nosotros estuvimos en contra de la vacancia. No, no, pero no hablo del Congreso, estoy hablando de la institución. Hubo un sector, hubo un sector del Congreso, es verdad, que tal como ahora lo ha planteado de nueva unión por el Perú. Entiendo que nos han pasado una nueva moción pedido vacancia, que han pedido unión por el Perú con la firma de sus congresistas. Pero esto no es un tema de la totalidad del Congreso. Esto tiene que pasar por un debate. No sé si empezarán agendas esta semana. Pero, congresista, en el caso de usted y de su bancada, efectivamente, UPP plantea o va a plantear una nueva moción de vacancia presidencial. ¿Usted cree que en este caso, en esta oportunidad, las motivaciones son más fuertes que la anterior? ¿Usted personalmente respaldaría la vacancia del presidente de la República? Mi obligación como presidente de esta Comisión de Investigadoras es tener la mayor discrecionalidad y, sobre todo, imparcialidad. Porque este tema es muy delicado, muy delicado. Entonces, eso es mi labor. Yo por eso trato en lo posible de lo que es este trabajo que me ha tocado. Y que yo no lo sabía, por cierto. Porque esto viene del Congreso anterior y ahora se presenta una situación muy crítica. Entonces, hay que tener, digamos, hay que ser muy cuidadoso. ¿Pero respaldaría usted la moción o no? ¿Respaldaría esa posibilidad? Nosotros vamos a tener una reunión política hoy día con mi bancada sobre este tema. O sea, se va a poner en discusión, respaldar o no la posibilidad en esa reunión. Dentro de los puntos de agenda de la reunión de bancada se van a ver este tema y otros temas más que ya estamos a unos días de las elecciones internas. ¿Pero usted personalmente qué piensa? No, en lo personal yo pienso que eso tiene que haber una investigación inmediata. Y la agenda de esta semana que vamos a instalar estará el punto ahí del caso Martín Vizcarra. Vamos a consignarlo para que se inicie la investigación. Eso es lo que yo pienso. Señor Almeril, lo que sabemos, sin embargo, de usted y de sus votos y de su partido Podemos es que no se opusieron a la vacancia la primera vez. No nos ha dicho toda la verdad. Se abstuvieron. Es decir, que con esa abstención hubieran podido contribuir, con otra correlación de votos, a que se concretice la vacancia. Usted nos ha dicho que no estuvo de acuerdo, pero no votó, no. Nuestras declaraciones fueron públicas muchas horas antes del voto de abstención. Salimos a la puerta del Congreso y en una conferencia de prensa señalamos claramente a través del vocero, el general Urresti, de que Podemos Perú no apoyaba la vacancia y por lo tanto el voto fue una abstención, pero jamás fue en contra del señor Vizcarra. Pero no fue no, no se opusieron a la vacancia, se abstuvieron de tomar parte en el voto. Fue un acuerdo político que nosotros respetamos como bancada. Y usted, perdón, congresista, en su condición de abogado, ¿qué piensa sobre la actuación de la fiscal de la Nación en este caso? Y básicamente con la designación del fiscal Elmer Chirre para las investigaciones. ¿Usted cree que debió continuar o debe continuar en manos del fiscal Juárez? El equipo Lavallato. Yo como abogado lo que me extraña mucho es que haya habido una serie de impases y una suerte de tire y jale para acá, para allá. No ha habido un acto transparente por parte del Ministerio Público. Y no olvidemos que hay un tema ahí de la señora Karen Roca de unos audios donde dice que la señora Zoraida tenía una relación con el presidente Martín Vizcarra, etc. Es decir, no veo como abogado... ¿Usted percibe que este jaloneo es producto de una probable posibilidad de que haya un intento de facilitarle las cosas al presidente Vizcarra de parte de la fiscal de la Nación? ¿Hay que, digamos, hacerlo con mayor claridad el asunto? Como abogado, mi percepción es clara en ese sentido, señora Mónica. Por eso. Yo percibo eso. Una respuesta clara también sería... Claro que sí. Claro que sí. Allí yo tengo la percepción de que no ha habido transparencia en la conducta de la fiscal de la Nación. O sea, tiene una sospecha ahí. Tal como están las cosas, realmente esto le da mucho que decir tanto tiro y jala o no tener una posición clara sobre un tema. Porque un fiscal de la Nación, con toda la experiencia, los años que tiene en el trabajo del Ministerio Público, debe saber de buenas a primeras qué cosa es lo que va a hacer. No pensar acá o pensar de otra manera. Vamos a hacer una cosa. Congresista Almerí, tenemos todavía varias preguntas pendientes. Vamos a una pausa y regresamos a usted. Seguimos con el congresista Carlos Almerí, aquí en Ampliación de Noticias, Fernando Carvallo, Carlos Villarreal, y quien habla, Mónica Delta, el expresidente de la Comisión Especial que investiga actos de corrupción del llamado Club de la Construcción. Y lo que van a ver en las próximas horas es la inclusión de la investigación en el caso de Vizcarra, que son dos acusaciones, dos indicios que hay respecto a posible recibo de coimas en dos obras específicas. Es lo que ha señalado la nota periodística. Fernando, tenías preguntas pendientes. Sí, quería preguntarle al señor Carlos Almerí, que nos ha dicho que piensa que el presidente de la República ha hecho declaraciones sin coherencia, lo cual le parece que no es adelantar opinión. Nos ha dicho, por otra parte, que estuvo contra la abocancia, pero se abstuvo cuando hubo el voto. Quisiera, para comprender su trayectoria política, que nos diga cómo se siente usted que ha sido ministro de trabajo hace 15 años en el gabinete presidido por Pedro Pablo Kuczynski, bajo Toledo, quien fue sometido, en su momento, a muchas presiones eventuales por una vacancia, en momentos en que tenía muy poco respaldo popular. ¿Cómo se siente de esta evolución que ha hecho, desde esa función ministerial hace 15 años, a la membresía en un partido como Podemos, que está presidido por una persona como el señor Luna, con serios cuestionamientos y con investigaciones sobre su desempeño? Sí, gracias por la pregunta, Fernando. En principio, yo en el año 2010, públicamente, porque fue en Canal N, me acuerdo de la señora Rosa María Palacios, a través de RPP, que debe estar ahí, también mis declaraciones, renuncié a Perú Posible, en la época que Alejandro Toledo dejó el partido a Carlos Bruce, destruyó la institución política que había creado Perú Posible, que fue Perú País Posible, en un inicio, y después Perú Posible, y públicamente señalé mi rechazo y cuál era, por qué renunciaba, porque había visto que, en realidad, no había ningún trabajo político, no había futuro para ese partido, Toledo había abandonado todo. En el año 2010, nos dice, pero se quedó como ministro hasta el final. No, 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 yo estuve hasta el 2006, 2005, 2006, como ministro de Trabajo. Terminó Toledo, pues, el año 6, se quedó usted hasta el final, por lo menos eso reconozcame, si se quedó hasta el año 6, es que se quedó hasta el fin de Toledo. Claro, era premier el señor Pedro Pablo Cusirgi, claro que sí. Así es. Claro que sí. No, es un tema, yo he sido ministro de Trabajo, un ministerio que no maneja presupuesto, casi nada, 0.05%, creo, si mal no recuerdo, del Estado, es decir, un ministerio que trabaja... No le he preguntado por eso, no sé por qué lo menciona, pero yo no le he preguntado por uso de dinero bajo su autoridad ministerial. No, usted me pregunta cómo me siento. En primer lugar, me considero que yo no tengo, como se dice, políticamente rabo de paja, no tengo de qué me vayan a cuestionar, y mi labor siempre ha sido transparente y limpia, tanto en las comisiones investigadoras del Congreso, donde trabajé con muchos parlamentarios de prestigio. Pero, a ver, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, el tema también tiene que ver con... O sea, usted puede tener una trayectoria determinada, pero, por ejemplo, está en un partido, ¿no?, que tiene serios cuestionamientos, y básicamente el señor Luna. Eso es lo que está preguntando. Y ha tenido antes el señor Toledo, que estaba a punto de ser extraditado por el recibo de coimas por millones de soles o de dólares. Entonces, la sensación es, caramba, qué frustración estar rodeado de gente que tiene problemas, pero el tema es cómo sigo adelante en la política nacional. O sea, por ahí va la cosa, congresista Almerí. Ok, entonces le respondo. Va a ser bien claritos. Sí, 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 le respondo. En primer lugar, como ustedes saben, en todos los partidos políticos hay cúpulas. Y hay cúpulas donde se juntan, pues, los más amigos y los que manejan el gobierno, y que, bueno, entre ellos, como se dice, que obviamente se saben sus cosas, ¿no? Yo no he estado nunca en cúpulas ni en argollas políticas. He sido parlamentario por la Amazonía del Perú, el señor ministro de Estado y también funcionario en toda la época del gobierno de Fujimori. No tengo absolutamente nada en este tema del señor Toledo. Ya esto es una investigación que está clara. Su extradición está avanzada. En el caso del señor Luna Galvez, también hay investigaciones. Entonces, esto tendrá que tener su resultado final y el Poder Judicial y el Ministerio Público están haciendo su trabajo. Este tema es absolutamente distinto. Es un tema que venía del Congreso anterior, que no lo ha propuesto Podemos Perú ni este Congreso. Esta ya venía esta moción desde el Congreso pasado y lo único que se ha hecho es ahora restaurarla a través de un plenario y el señor Merino consiguiera, y si el Pleno consiguiera, y yo soy la persona más idónea para investigar, es un mandato del Pleno, al cual yo no puedo rechazar, ¿no? Congresista, la comisión que usted preside va a citar o va a intentar una reunión con el Presidente de la República para que le dé su testimonio respecto a estos temas, a estas situaciones en el caso Obrainsa. Sí, la agenda que se va a plantear va a incluir el caso Obrainsa, va a incluir tal vez el caso también del Hospital de Moquegua, que son aspectos vinculados al mandato que se nos ha dado y por eso tendrán que ser investigados. No, pero en concreto, ¿van a pedir una audiencia, una sesión con el propio Presidente para hacerle las consultas que ustedes crean conveniente? Una vez que nosotros esta semana aprobemos la agenda de trabajo con el voto de los miembros de la Comisión, porque yo soy un director de debates, no soy una persona que pueda decir esto me parece bien y los demás lo aprueban. Por respeto a mis colegas parlamentarios... El presidente tiene el voto doble, ¿no? Cuando hay empate, por ejemplo, es muy importante eso. Dirimente. Sí, sí, el voto dirimente, pero acá esta agenda que vamos a plantear, yo la voy a plantear esta semana, el día viernes, y los miembros aprobarán y se va a incluir el caso Obrainsa. Un dato congresista, quería pedir su opinión. El Presidente Vizcarra acaba de decir en una entrevista en una radio local que los dos partidos políticos que le pidieron postregar las elecciones son Acción Popular y APP. ¿Qué opina? Sí, lo debió haber dicho de un momento, porque él... Bueno, ya lo dijo. Sí. Acción Popular, entiendo que en un momento hubo una crisis por el tema de la llamada telefónica del señor Merino de Lama a las Fuerzas Armadas, al comando. Pero eso ya ha quedado claro, ha pedido disculpas por un error, por una ligereza. Claro, pero ya viene otra cosa, pedir que retrasen las elecciones es un acto absolutamente inconstitucional. Si alguien se lo ha pedido, claro, no estamos hablando de su partido, pero está diciendo el Presidente que es alguien de AP, y también alguien de APP dentro del Congreso. Pero mire, señora Acuña ha estado almorzando con el Presidente Vizcarra, ahí están las fotos públicas después de todo eso, ¿no? Entonces han hecho ya un acto de comunión nuevamente y ellos están en paz. Yo creo que Podemos Perú y la mayoría en el Congreso está apuntando a eso. Y es más, le digo, señora Mónica, si usted ve la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que permitió postular, la resolución de noviembre del año pasado, 2019, que permitió postular a los que tenían tres años y medio en el Congreso, hoy día le quitan el derecho de postular a los que tienen año y medio. Una cosa muy contradictoria que ya el Presidente Vizcarra lo dije proféticamente y había dicho hace tiempo, ninguno de ustedes va a estar acá el otro año del Congreso. Nos dijo de alguna manera como un exabrupto y realmente hay cosas que están mal, que el Presidente Vizcarra pues también debe aclarar, pero son otros temas, no quisiera entrar en eso. Muy bien, congresista Almerí, el tiempo nos ha ganado, mi querido Fernando, vamos a ir a una pausa porque regresamos con otra congresista y justamente además tiene un carácter protagónico no solamente en el Congreso sino eventualmente en un proceso electoral. Estamos hablando de Carmen Omonte. Ya regresamos con ella.